y vamos a revisar la jornada 20 de la liga 2 empecemos con la derrota por 3 a 0 del carlos stein frente a la universidad san martín de porres los visitantes lo empezarán ganando con el tanto de van chumpitas a los 20 minutos y maximino sarte a los 26 sin embargo en el complemento los visitantes lo ganaron con los tantos y van chumpitas a los 20 minutos maximino sarte a los 26 y éctor bazán a los 89 minutos ahora los carlistas recibirán al fan aurich mientras que los salvos recibirán a la escucho fudoclub pasamos al empate a cero entre el santo fudoclub y el comercio de fudoclub en el estado municipal de nazca en un partido más seleccionado que bien jugado tienen que conformarse con un reparto de puntos ahora los guerreros deberán visitar el unión guaral mientras que los selváticos deberán recibir al deportivo yacuamba pasamos a la derrota por 2 a 0 del deportivo copsol frente a los chancas en el estadio facundo ramírez de ventanilla los visitantes tendrían con los tantos de abel casquete los 65 y víctor labrín a 2 87 ahora el submarino amarillo debería visitar alianza universidad mientras que los andahuaylinos recibirán al comerciantes unidos pasamos a la victoria por la mínima diferencia del pan aurich frente al comerciantes unidos en el estadio césar flores marigorda los locales lo ganarían con un incotanto de gomar reyes a 2 49 minutos ahora el segundo norte deberá visitar al carlos stein mientras que las ailes de uterbo deberán visitar a los chancas pasamos a la victoria por 2 a 1 del ayacucho fútbol club sobre el pirata fútbol club en el complejo deportivo el libertador el partido lo ganarían los locales con los tantos de cerros barbosa a los 27 minutos y rafael mesa a los 86 pese al de empate transitorio de gustavo ricazzi a los 81 ahora los ayacuchanos deberán visitar al universidad san martín de porres mientras que los bucaneros recibirán al alfonso guarda pasamos a la victoria por tres a dos del deportivo acuamba sobre la lanza universidad huánuco en el estadio municipal de otusco el partido lo ganarán los locales con el tanto de miguel curiel a los dos minutos sin embargo los visitantes lo harían vuelta con los tantos de dio carabaño de los nemitos de penal y luego frank smith a los 27 minutos al final lo ganarían los locales con los tantos de julio montero a los 62 y de mineros deberán visitar al comerciante fútbol club mientras que los guanuqueños deberán recibir al deportivo copsol y para acabar pasamos al hecho pintoresco de esta bizarra liga 2 sucede que el partido entre el alfonso huerte y el union guaral no puedo jugarse porque el césped del estadio monumental de la una se encontraba tapado por un cobertor el cual no se puede retirar haciendo imposible la realización del juego y por más que los locales trataron de cambiar el sede no pudieron hacerlo y pierde una reprogramación sin embargo el equipo pelícano pero los puntos en mesa porque no fueron avisados con anticipación otra perla más de esta liga 2 y así quieren subir a primera división en la tala y posiciones aún hasta arriba el comerciantes unidos con 52 unidades no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau